Muy loables, muy en su derecho, que ellos tienen como magisterio, por supuesto que cuando el recurso te llega de México tienes otros ahorros en el Estado, pero como es un patrón federal, la sección 2, es una situación también muy administrativa de resolver, pero cada maestro que se le dé la embaja de California, lo hemos platicado con el profesor Juan Enrique, él está muy consciente de eso, por eso estamos en una mesa de análisis permanente, y cada maestro se le va. ¿Y qué ha faltado, secretario? ¿Qué ha faltado? Porque él tiene casi tres meses, ¿no? Es un proceso de administración de generar un diagnóstico con mucho mayor precisión, cosa que no se había elaborado. Pero si hay recursos suficientes, son mil millones de pesos. Pero esos mil millones que nuestra ciudadana gestionó en México abonan mucho a que el Estado tenga el recurso suficiente para pagar a los maestros. Sin problema, no es el problema el recurso, ni el problema la instrucción de la gobernadora es pagar. El problema es que en esa parte de la gestión de la administración no es de que aquí te entrego la lista y aquí te pago, sino que tenemos que validar procesos, procedimientos que se han ido haciendo complejos, porque recordemos que somos funcionarios y que damos dos patrones, el federal y el estatal. Sin embargo, la mesa con la sección 2, con la 37, no la hemos soltado. Ellos están en la mejor disposición, son los mayores interesados en que esto suceda. Sin embargo, en su derecho, que ellos tienen y muy respetado, lo que queremos hacer es lo más rápido posible. O sea, que no esperarnos hasta el 17. ¿Cuántos maestros son de la sección 2 que no están en renuncia para iniciar a clases? ¿Cuántos maestros son, señor secretario? Bueno, en la estadística que tenemos de los magisterios, ellos traen 25 mil docentes en todo el Estado.